La nota que le dejaste, Coqui, hay una palabra que no se puede decir, que es considerada, digamos, mala palabra. ¿Ah, sí? Me parece, ¿no? Lo amo. No, no es mala palabra. ¿Estás segura? Está relacionada incluso a... ¿Ves? Te juro que no es mala palabra. ¿Es un verbo, Coqui? ¿Es un verbo? No. Ojo, Coqui. ¿Es un sustantivo? ¿Es un sustantivo? Se lo puse en diminutivo, creo, sí. Y todo lo dicho en diminutivo, Mariana, ¿viste que tiene un tono medio...? Es para ratonear. Claro, es naturalmente ratoneo. Bueno, y ahora, ya sabemos que había un pomito, había una frase que acompañaba al pomito. Y una palabra para encender la pasión. ¿Estamos equivocados, Coqui? ¿La palabra encendió la pasión? No, sí, bien. Y Marcelo tiene razón, es algo muy personal, muy privado, sí. ¿Y cómo la estrena...? ¿Lo viste en la previa? A ver, yo quiero preguntarle a Coqui, por ejemplo, si nosotros te tenemos que preguntar, ¿cómo serían unas...? Igual Marcelo se podría haber esplayado más. ¿Cómo sería para vos la situación ideal, cuál para vos sería la situación ideal para estrenar este pomito? ¿Pero ella quiere que lo estrene con ella? ¿El pomito? Ay, no, yo estaba... Me imaginé otra pregunta. No, eh... No, eh... Pero, Coqui, pero, Coqui, ¿vos se lo regalaste para que lo use con vos? Me encanta, Coqui. ¿Cómo más podemos explotar esto? Ya, ya es como que... Claro, porque la repregunta sería... Yo creo que no da para más. No, porque, perdón, yo lo vi a Marcelo también, cuando él va a los cortes, lo vi volver al estudio, y estaba Milet, y se cruzaron ahí, no sé qué. No me digas que le regaló el pomito a Milet. No, bueno, y te estoy diciendo, esa le regala el pomito. ¿Cuál es su intención? ¿Su intención es con quién? Porque, digo, yo lo vi también con Milet, y ahí... Marcelo, ¿le mostró el cofre a Milet? No, 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 no. Ah, bueno. Ya sería un marcón. Coqui, ¿vos querés recuperar algo? ¿Hay cenizas donde puede todavía encenderse una llamita? ¡Qué poeta, Mariana! ¡Ay! No puedo creer un aplauso. No, más que recuperar... Disculpame, Coqui, qué poeta, Mariana. Estoy dejando todo. ¡Qué momento hermoso! Más que recuperar, digamos, como que faltan cosas aún de hacer con él. Más que recuperar, digamos, como que faltan cosas aún de hacer con él.